La reflexión de hoy se encuentra en Hechos 5.15 Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hay personas que jamás olvidamos. El tiempo pasa, pero el recuerdo de ellos perdura. Su influencia es semejante a un perfume que insiste en quedar impregnado en la piel. Creo que Pedro era una de esas personas. Los últimos años de su vida, la gente seguía colocando lechos y camas con la idea de que al pasar el apóstol, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Me emociona leer esto, porque este Pedro que las personas seguían por todos lados, era el mismo que una noche oscura y fría de invierno había negado al Señor Jesús. En aquel momento, después de que el gallo cantara por tercera vez, el derrotado Pedro corrió desesperado rumbo a las tinieblas de su propia conciencia. El martilleo de la culpa lo golpeaba inclemente. José Clemente había traicionado a su maestro. Lo había abandonado en el momento en que el Señor más lo necesitaba. El rayar de un nuevo día encontró a un Pedro hecho pedazos. El enemigo le susurraba, tú ya no vales nada, ¿por qué no te ahorcas como lo hizo Judas? En el silencio del alba, triste, sin embargo, recordó aquella mirada de Jesús, esa mirada de amor y perdón. Fue aquella mirada lo que lo animó a creer que era posible levantarse. Y se levantó, cayó de rodillas pidiendo perdón y se erguió. Antes de levantarse, es necesario caer arrodillado y reconocer que tú no puedes, que el poder de Dios solo se manifiesta en el alma, contrita y humilde. Poco después encontramos a Pedro ordenando al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y el hombre salió saltando como un niño. Sí, hay algunas personas que van y vienen en nuestra vida, pero hay otras como Pedro que llegan a tu vida y a partir de ese momento jamás eres el mismo. Eso es lo que quiere Jesús con tu vida y mi vida. Quiere hacer un cambio, quiere salvarnos, quiere perdonarnos, quiere transformarnos. Él desea que tú seas su seguidor y que sigas sus pasos. No importa lo que el enemigo te martirie hoy a tu corazón. Alza tu vista y mira al cielo y verás la mirada dulce de Jesús perdonándote. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.